¿Y cómo lo vamos a hacer para cruzar un cañaveral? ¿Qué te parece si lo cruzamos con un machete? ¿Y qué es un machete? ¿No sabés lo que es un machete? Yo te explico, mira. Es como una espada, pero sirve para cortar cañas. Ah, entonces vamos todos a cruzar el cañaveral. Sacamos todos el machete. Y hacemos así. Ra, 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 ra. Mirar ¿Dónde? Acá ¿Qué hay? Un muro muy alto No puedo saldarlo No puedo derribarlo No puedo derribarlo Lo voy a trepar ¿Y cómo lo vamos a hacer para trepar un muro tan alto? Ay viejo, pero no se te cabe una idea Es muy fácil Hay que agarrarse de los ladrillos Agárrense de los ladrillos Hacemos así A ver ¿Viste que era fácil? Yo te dije Mirar ¿Dónde? Acá ¿Qué hay? El anón se lo dueña Pero eso está todo podrido No tengo poder No tengo avión No tengo avión Lo voy a cruzar ¿Pero cómo vamos a hacer para cruzar el arroyo ludueña? ¿Cómo? Él sabe Nadando Nadando ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? Entonces vamos a hacerlo nadando Sí, nadando ¿Pero saben qué? A pese la naré porque en el arroyo hay un olor Hacemos así Mira ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un basural No tengo más carilla No tengo más carilla Es muy alto Es altísimo Vamos a tener que tomar impulso ¿Y qué bonito hacemos? ¿Qué te parece si hacemos como resorte? Hacemos Vamos todos juntos a saltar el basural A la una A las dos Y a las tres ¡Toy! ¿Qué te pasa? Ahí, 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 ahí Ahí me estoy haciendo pis Justo ahora te vas a hacer pis Es que debe ser el eco Vamos a tener que volver Vamos a saltar el basural Vamos todos juntos Vamos vamos Parece que vamos a saltar el basural Vamos a saltar Vamos, vamos Eso El arroyo Ludoña Jalando La nariz capada Que hay motor Un muro muy alto Es terrible Es terrible Dejate la suave Me clangra a ti Ay, entre las cañas, viste Te dije que tengas cuidado Menos mal que ya llegamos Con ustedes Te van a saltar el basural Te van a saltar el basural Y un muro muy alto Y un muro muy alto